Aquí lo vieron sentado en ese nopal. ¿Aquí en este nopal? En ese nopal. Ahí lo vieron sentado, ahí estaba recargado en el nopalito ese, oiga. Y aquí se perdían estos nopales y de ahí ya no salía nada. ¿Y qué era? ¿Cómo era? Oiga, yo lo llegué a ver, era un monito blanco, aquí de este tamaño, oiga. Y ahora que pusieron esa cruz, empezó a aparecer cosas en la casa. Ya nos dijeron que viéramos el sacerdote, que viniera a bendecir la casa. Y vinieron unos señores de allá de Roma y unos de Argentina. Vinieron aquí también a grabar eso mismo. Aparte se dice que aquí hay dinero enterrado. Oiga, que ha venido mucha gente con planos, oiga, a buscar dinero aquí. Ahí en el mero cañón ese ahí está otro, que son tres cargas de oro. Y ese señor, oiga, ese que vino de Sainz, también yo le platicaba de ese. Y un día vino, y creo que por ahí lo vio, que venía. No, se asustó. Ya no volvió, dijo que él ya no quería nada. No volvió ni por la feria. No, pues se murió, oiga. ¿Cómo están, amigos? Un gusto saludarles. Amigo Mero Puente, Lino Puente, por ahí en la cámara. El día de hoy ando acá en un rancho muy precioso de acá de Sainalto, Zacatecas. El rancho se llama Rancho El Capadero. Y ando aquí con mis amigos que nos van a platicar un poquito la historia de esta linda comunidad que se encuentra precisamente al pie de la sierra. Y me encuentro con mi amigo, ¿cómo se llama? Simón Miranda Perales. Originalio de aquí de El Capadero. Y mi amigo, ¿usted cómo se llama? Juan Niclacio Lasalde. ¿Usted es de la otra comunidad, cómo se llama aquí en la comunidad vecina? Santa Rosa. Santa Rosa, ¿o el 15 de qué? El 15 de septiembre. El 15 de septiembre, ya sí lo conocen, ¿verdad? Sí. Y el día de hoy, miren, la intención es esta, de estar aquí en esta comunidad. Gracias a nuestros amigos que nos ven, nuestros suscriptores, que nos hicieron la invitación para venir a dar a conocer su rancho, que son gente originaria de aquí. Por ahí se pusieron en contacto con nosotros. Y por supuesto que venimos a compartir con ustedes las imágenes y un poquito la historia de esta linda comunidad. Gracias por poneros en contacto. Les mando un saludote, saludos y pues aquí andamos. ¿Cómo está, amigo? Pues bien, bien, oiga, aquí. Aquí en su rancho, viviendo a gusto. En su rancho, aquí viviendo a gusto, oiga, pues aquí estamos acá. Acá entre los nopales. Entre los nopales, oiga, pero aquí no nos critica nadie. No, ¿verdad? Aquí si nos sentamos, nadie nos critica, caminamos, nadie nos dice nada, oiga. Sí. Aquí en la sierra, oiga. ¿Y qué nos puede contar aquí un poquito del rancho? Pues. Me vine diciendo que aquí asusta. Oiga, aquí pues no asusta, no, porque este, este, que le digo a este monito que sale aquí, sale a mediodía. Este no sale ni en la noche, ni en la madrugada, no. Sale a mediodía, oiga. Aquí en esta parte. Aquí, en esta parte de aquí. Bueno, esta ya hay nopales, pero cuando no había nopales, estaba aquí limpio, era un llanito, un llano, oiga. Y lo vi a uno que venía todo el tiempo, todo el caminito, oiga, y aquí se perdían estos nopales, y de ahí ya no salía nada. ¿Y qué era? ¿Cómo era? Oiga, no, yo lo llegué a ver, era un monito blanco, aquí de este tamaño, oiga. Oiga, pero él caminaba, él no se fijaba, nadie se venía caminando, y aquí, y todavía el otro día, oiga, no sé mucho, era algunos, pues algunos tres meses, unos dos meses, aquí lo vieron sentado en ese nopal. ¿Aquí en este nopal? En ese nopal, oiga. Ahí lo vieron sentado, ahí estaba, recargó en el nopalito ese, oiga, y de ahí se fue para allá, agarró para allá, oiga. Nomás que ya no se ve mucho, ya no se ve mucho porque, como ya acá ya no caminan uno aquí, oiga, cuando caminaba aquí, caminaba uno seguido, 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 lo vía uno, oiga. ¿Y cómo era? Es un, vos sabes que nosotros nunca lo vimos, en realidad, mente cerquita lo de Visabanos, que venía caminando el monito blanco, era una, decían que era un ánima, y otros que era un duende, en realidad nunca supimos que. ¿Pero se le vea pelo? No, 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 se veía como haga de cuenta una persona, haga de cuenta una persona que venía caminando. Oiga, aquí estaba, una vez estaban, otro, aquí estaban, o sea, ahí clavando esos postes, y, y me paré yo, y venía todo el camino, aquí estaba un caminito, ahí venía todo el caminito, oiga, y les dije yo a los muchachos, miren, ahí viene un señor, trabajaba un señor aquí en una cabaña para arriba, dije, ahí viene el señor de la cabaña, no, ya no nos movimos, ahí nos tuvimos, oiga. Pues a la mejor, oiga, pues puede ser, pues mire, aquí vino un señor a marcar, traigo un aparato, y ahí marcó, porque aquí vino un señor de Sainalto, oiga, yo le platicaba de eso, y un día vino y por aquí le salió y se asustó, y, 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 sí, y me, yo le decía, sí, yo le, me decía que escarbara, que escarbara, que él tenía un aparato, yo le dije, bueno, si usted tiene el aparato, traigaselo, lo buscamos, no, dijo, pero aquí no, porque aquí se pierde en este nopal, diría, aquí en este nopal, todo el tiempo se mete aquí y ya no sale de estos nopales, aquí en estos nopales, en estos nopales, en estos nopales pero, ¿cómo se veía el monito? ¿te traía ropa o se veía algo blanco? era como, usted no era un blanco, era blanco, él no tenía más de blanco, usted veía el monito blanco, usted no le veía si traía cara o no, él nomás veía usted el bulto que venía caminando, en el día, en el día, en el día, en la noche, no sale, todo el tiempo en el día, oiga, y fue aquí en estos nopales, entonces yo le decía a ese señor de San, que trajear el aparato para buscarlo aquí, y me dijo, no, dijo, aquí no, aquí no está el dinero, búsquelo para allá, ah, por el arroyo, por el faldo del arroyo, que aquí no, le decía, bueno, y usted, ¿cómo sabe? no, dice, yo hace lo que le digo, búsquelo para allá, y le decía yo que viniera a él, no, dijo yo, no, dijo, no, no vengo, no, oiga, y por cierto, mire, aquí se ve como una especie de corral, aquí había algo, era, era como al estilo de unos jacales, había aquí, oiga, aquí era un, viejísimo, estamos hablando de viejísimo, sí, ya son, desde los españoles, yo creo, oiga, porque ese rancho, hace como 70 años que vinieron a dar ahí con nosotros, cuando lo compraron, y ya eran tapias, ya había nopales más grandes que estos, ya nopaleras grandes de muchísimos años, que esos ya son muy viejos, esos ranchos, oiga, entonces, aquí asusta, pues, ese mono, pues, no asusto, oiga, porque es en el día, en el día, no les dice nada, no, 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 el monito no dice nada, oiga, él lo ve a usted, y él se viene caminando, entonces, aquí, un muchacho, pues, sí, algo no se ve, oiga, pero mira, estaba una piedra grandota, aquí, y me decía este Fermín, oiga, este de aquí abajo, que ahí estaba el dinero, que porque ahí se sentaba arriba, dice, ahí está el dinero debajo, pero vino un agua, y se fue desechando, y se cayó, y no, no había nada, era cualquier piedra, oiga, quiere decir que esa es alguna ánima, que, que andaba aquí, oiga, entonces, aquí salí, oiga, y ahora que pusieron esa cruz, la Santa Cruz, empezó a aparecer cosas ahí, que en la casa, como que, pues, a poner cosas ahí en la puerta, arrimar cosas a la puerta, arriba de la cama, cualquier cosa, ponía él, aparecían cosas ahí en la puerta, aparecían cosas arriba, oiga, cosas de ustedes mismos, y de nosotros mismos, allí mismo, en la misma casa, las agarraba y las ponía ahí como travesuras, ándele, travesuras, entonces, ya nos dijeron, pues, que vieran, el sacerdote, que viniera a bendecir la casa, y lo vieron, y vino ese sacerdote, aquí, de Sainalto, oiga, no, no, siguió lo mismo, oiga, siguió lo mismo, sigue haciendo las travesuras, oiga, siguió, y entonces, me dijeron, que un estorcista, un cura estorcista, sí, 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 y trajeron unos días de sombrerete, y vino, sí, sí, se desapareció, se desapareció unos días, como, serían unos, pues, unos dos meses, yo creo, tres meses, ya no hizo nada, pero a los tres meses, empezó de vuelta, hacer lo mismo, hacer lo mismo, arrimar, arrimar, arrimar una caja, arrimar una, cualquier cosa, arrimar esto, para bajar los santos, o cualquier cosa, y ponerlos en la cama, o en la puerta, en serio, sí, entonces, ¿usted no se asustaba? no, pues, ya estaba uno, pues, sí, a veces sí le daba uno, o rocillo, oiga, pero, no, pues, ¿qué le hacían? pero no les hablaba, no, ni se vea nada, oiga, eso sí, no supimos nunca qué, fue porque ese nunca lo vimos, ese, trajimos cámaras, vinieron a traer cámaras, para ponerlas, y cuando no las descolectaba, las volteaba al revés, pero nunca salió nada, ¿a poco? oiga, pues, a ver si eran el video este, en la cámara que traemos nosotros, porque ya ha pasado, en videos, amigos, ustedes que nos están viendo, por allí, han salido cosas que nosotros no vemos, a simple vista, ojalá y saliera ese monillo, oiga, no, pues, sabe, que ese es muy duro, nos dijo el padre que se iba a quedar en, como en una historia que no iban a saber, ni qué fue, ni qué, nadie no iba a saber nunca de eso, oiga, que ese era un misterio, era un espíritu, un misterio, no más, le dije yo a mi hermana, porque estamos yo y mi hermana, ahí vivimos, no más, oiga, le dije, no, oiga, pues, vamos a traer de vuelta al padre, al mismo, ese torciste a ver qué, y como que oía, yo creo, oiga, y vivirá hoy, oiga, porque le dejó un papel, escrito, donde decía que, que no nos asustaran, que él no quería hacernos nada, eso sí es lo que decía, el papel, el papel, lo escribió, que no nos asustaron, que no quería hacer nada, que él andaba ahí, pero que, él no se iba a ir, ni con el padre, ni con el lado, que él había nos traído a ese torcista, porque, que, porque él nos deprimió, dejó uno, no, él nos decía que no viéramos a nadie, que ni supiéramos, ni quisiéramos saber quién era él, ni investigáramos nada, porque al cabo no iban a saber nada, entonces, ya después, cuando dejó eso, dijo que, nosotros, que, iban bien, que no hubiéramos hecho caso, que no hubiéramos hecho caso, que hubiéramos todo el torciste a ese, pero que él no nos quería hacer nada, que los disculparan, si nos había asustado, discúlpenos si los asusté, así decía el papel, discúlpenos si los asusté, pero, yo no me voy a ir, hasta que me dé mi gana, así dijo, así dijo, dijo, pero, de todos modos, dijo, a poco pensaban que me había metido un diablillo, porque trajeron el padre, para que me comulgaran, todo eso decía, dijo, a poco pensaban que me había metido un diablillo, dijo, pero no, dijo, discúlpenme, yo no quiero, yo aquí estoy, pero yo no me voy a ir, hasta que me dé mi gana, de eso, cuánto hace, de eso hace algunos dos meses, entonces, esto es reciente, no, esto es reciente, eso del, ese que estaba aquí, tiene, pues un año, yo creo que empezó a pasar todo, hace un año, dos años, más que ahí duramos, que empezó a aparecer, sí, con nosotros, ahí en las casas, pero desde anteriormente, desde sus papás, sus abuelos, ya se sabía de ese monillo, no, este monillo, este de aquí, este duende, oiga, este empezó por ahí, como de unos, cuando viene aquí, mi hermana, era la que nos decía, acá al rato, que ahí lo vía, y que ahí lo vía, esta manuela, pero ya de ahí, se fueron ellos, para el otro lado, y empezó a aparecerse, siempre, ay, pero ese no hacía nada, oiga, ese, se venía, y nomás hasta llegaba, y se perdía, o aquí entraba por el arroyo, y se perdía en el arroyo, pero ese nunca nos dijo nada, nomás que en el día, eso que parecía ahí con nosotros, en el día, en la noche, nunca, ni en la madrugada, todo en el mediodía, 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 de las diez, a las doce, de las diez, a las doce, era lo que hacía, pero en la noche nunca se vio, ni ruidos, ni nada, nada, ese nomás ponía la cosa, mira, allí pusieron unas, tenía unas macetas grandes, y las pusieron en la merita puerta, oiga, como puso esas macetas, estaban pesadas, llenos de tambos, llenos de tierra, y todo, y las movió, y las movió, con que las movía, cuando nosotros las quitamos, se cayeron hojas, y él no tiró ni hojita, como movió eso, y hoy se las puso en la merita puerta, para que no entraran, oiga, entonces es un duende, pues, pues bueno, yo digo que es bueno, porque no les ha hecho daño de nada, no, no, nada, de nada, nada, entonces a mi hermana le había dicho que se fuera, porque le dejó un papá que se fuera de aquí, aquí con una hermana que está aquí, donde vive este muchacho, así para arriba, el lindero, ahí en un ranchito que está al otro lado, que se fuera para allá, que se fuera seis meses, y que a los seis meses se desaparecía para, para siempre, ya eso es lo que decía, pero ya le dijimos al padre, dijo al padre, no, dijo, no se crean, él quería agarrar poder, aquí dijo, no se crean, dijo, él quería agarrar poder, para estar aquí, ya después ya nos van a poder sacar, pero que dice el padre, que era, pues, que él nunca nos dijo nada, él nomás dijo que era un misterio, que nadie lo iba a saber, pero, pues, sabe, oiga, entonces, aquí en la noche no asusta, él no se aparece, aquí, usted aquí anda a media, bueno, nosotros aquí andamos a medianoche, en la madrugada, todas horas, y nunca hemos visto nada, pero más eso en el día, en el día, en la noche, ya me dio miedo, y ese señor, oiga, ese que vino de Sainz, también yo le platicaba de ese, de ese duende, sí, y un día vino, andá era el de donde trabajaban, en la luz, y un día vino, y creo que por ahí lo vio, que venía, no, se asustó, ya no volvió, dijo que él ya no quería nada, no volvió ni por la feria, no, pues, se murió, oiga, ya, de asusto se murió, pero, oiga, pues, andamos corriendo, y vinieron unos señores, de allá, de a, de donde es el Papa, oiga, cogeme ese, de Roma, de Roma, de Roma, y unos de Argentina, vinieron aquí también a grabar eso mismo, ah, de ese monito, pues, que aquí, a veces llegaban aquí, entonces, platicarías a vos, no sé cómo sabrían, pues, vinieron aquí, y eso fue a penar el año pasado, aquí cayeron, que venían a ver eso, que porque les habían dicho de ese, que a ver si no teníamos fotos de él, no, le dije, fotos, pues, nunca sacamos, cuando salía, y ni, tan, ni teléfono se usaba, oiga, si no, pues, si le hubiera sacado, que lo hubiera visto, usted caminó, le hubiera sacado una foto, y, tan, ni se usaba, pues, ojalá y salga, por ahí, en la cámara, que es que nos están viendo, amigos, ojalá y salga algo, que nosotros no vemos, entonces, ya, pues, así, así hemos estado, y así han dado todo el tiempo, ese, es misterio ese, ni nadie sabe, ni hemos sabido que es, ni, ni nada, oiga, nomás, hasta ahí ya ha quedado, y ahora, pues, ya no se ha visto, ya tenemos, que con unos dos meses, que no, que no, que no se sabe, que ya no se sabe nada, oiga, ni hemos sabido, ya, ni, a lo mejor ya se fue, pues, yo le decía hasta a mi hermano, oiga, a veces, nos ponía uno a platicar, oye, no será algún, que sea que un duende, o una cosa, que esté enferma, y va a tener algún dedecillo, y hasta los nueve, pues, ponía nueve meses, nueve meses para irse, ahora iba a tener, lo que tenga, se lo llevo, pero eso aquí está, pues, si no me va a ajustar los nueve meses, y después se desapareció, ooo, pues, es lo que yo puedo, pienso, a veces, me pongo a pensar yo solo, que no sería eso, claro, que, oiga, creo que, y estaba, pues, pues, son cosas misteriosas, oiga, pero, fíjense que, bueno, a veces no es bueno creer, pero tampoco dudarlo, porque, hay cosas que, que no entiende uno, mire, aquí cuando vinieron los señores, vinieron a poner cámaras, todo eso, oiga, y ellos estaban armados, que era un humano, que era una persona, que era un humano, porque él adivinaba, y vía, y te hacía lo que uno hacía, él sabía lo que uno estaba haciendo, oiga, y él decía, no, son humanos, pero, ¿cómo va a ser una gente humana si la casa no tiene ni una entrada más de la puerta, nosotros la cerrábamos con llave, y ahí aparecían las cosas, ¿quién va a venir? oiga, tenía, ahí mi suegro, y ahora vino mi suegro, y no lo quería creer también, y estaba sentada allí, y dice que ella claramente vio el, un santo que se abajó, y se fue caminando solo, y fue a ponerse la puerta, ¿a poco sí? y se asustó, ya no volvió, oiga, se fue, ya no quiso venir, ¿no? que era el chamuco, ¿suega? doña Regina, ¿a poco nosotros todavía no volvemos? no, dijo, no, dijo, es el chamuco, ya no vuelvo, pero no, oiga, nosotros ahí andamos todos los días, pero no les he hecho daño, no, 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 nada más es aquí, y también en muchos lugares, yo creo que, pero yo creo que ese toda la vida ha salido, oiga, ese donde toda la vida ha andado, yo digo, porque mire, cuando yo estaba chiquillo, chiquillo tendría unos siete años, una vez fui a traer unas vacas ahí arriba de la derecha, aquí, sí, ahí en la lomite esa, y tenía, sí sabe que es una onda, ¿verdad? sí, de, de, de atar piedras, bueno, me llevé una onda, para echarle las pedradas de arriba, ¿para regarla? sí, y me la amarré aquí en la cintura, yendo ahí tú a un caminito, y no caminé mucho, oiga, tenía algunos cincuenta metros, cuando me vio a desatar la onda, ya no traía nada, ¿a poco? sí, y se me desató, y me devolví luego a buscarla, no, ya no la encontró, ya ni encontré nada, me volví loco buscándole, y todo el caminillo era un camino, y al último hasta me salía por las orillas, y nunca allí nada, oiga, y como a los dos meses apareció debajo de mi cama, ¿en serio? seriamente, y yo les platico a la gente, y la gente me puso a veces, está loco, no está loco, así, bueno, lo que quieran miren, déjenme les platico a ustedes amigos, en una ocasión en Zacatecas capital, este, se nos perdió una, una, una pulserilla de, de plata, en un hotel en Zacatecas, y el señor del hotel, era nuestro amigo, y bueno, la buscamos allí donde nos quedamos y todo, y no, no la encontraron, y se la encargué al señor del hotel, entonces, no, dijo, no, dijo, si sale por allí, ahí se la guardo, porque seguido íbamos nosotros a Zacatecas, a capital, allí a un hotel, en ese tiempo nosotros vendíamos artesanía, y en temporadas de vacaciones vendíamos artesanía, pues así pasó, pasaron como seis meses, y siempre nos quedábamos en el mismo cuarto, teníamos la confianza del señor del hotel, como seis meses, y apareció en la cama, y también el señor del hotel me dijo, dijo, es que aquí, aquí que pasan cosas, algo así parecido a lo de este duende, mire, bueno, pasó lo de esa onda, y no duró mucho tiempo, y era como al mes, usaban unos huaraches de correa, aquí todo el tiempo se usaba acá, hasta la bota le empezó a usar después, bueno, pues usaba el que tenía más dinero, y aquí todo el tiempo, de llantas, y así a su vez se ponía su correa, y se me reventó el huarache, se me reventó, y ya, pues, tenía unos dos cuchillos blancos en el trastero, y me metí a sacar un cuchillo para rajarle, para pegar la correa, y me sentí allí en medio del patio, y puse el cuchillo, cuando lo busqué ya no había nada, volteé agarrar, ya no había nada, y yo pensé que habían ido las mujeres a traerlo para el que hacer, y lo agarré, el otro me lo traje, y me volví a sentar, y también, oiga, si no me duró mucho, y me lo puse, y se desapareció el cuchillo, oiga, pues a ver si no, si no nos hace un abataco, con la cámara, con los celulares, duró también tempecillo, y fueron las mujeres, y me decían que yo los vi agarrados, y estaba mucho más la culpa bien, tú los agarraste, no, yo me cargué, que no, y que no, y que no, les dije que no, van a decir que me los habían robado, no, les dije que no, sin duda sé que mucha gente que nos está viendo, sobre todo sé que hay gente que le gusta buscar tesoros, y pues a la muerte le va a ser atractivo aquí, por lo que le dice el señor, aparte se dice que aquí hay dinero enterrado, oiga, pues aquí, aquí todo el tiempo, no, pues si no, no más hay, oiga, aquí hay muchas partes que ha venido mucha gente con, con papeles, con radoteros, con planos, oiga, a buscar dinero aquí, ahí en el mero cañón ese, ahí está otro, trae papeles de esos, dinero, ah, para el otro, lo de un cerro que, para el otro que se llama, que decimos que el indio, porque está desparejito, oiga, ahí está otro, que dice que son tres cargas de oro, y ese yo, bueno, porque nosotros hemos ido con gente que trae aparato allá, y lo buscan, y si marca el aparato, pero arriba de usted ve, ya es pura peña, limpiecita, limpiecita arriba la peña, entonces le decimos nosotros que cómo pudieron ver enterrarse dinero, enterrar piedra, y no, pues nadie sacaba eso, hasta la otra época vino uno de Puebla, y ya le dije yo, oiga, y usted que está, cómo sabe usted que aquí está el dinero, si es pura piedra, aquí le han buscado, le han limpiado el cerro de arriba para buscar, y no tiene, pues es pura roca, no tiene forma de que, ni de que hayan enterrado, y ya fue cuando dijo, no, dijo, sabe que aquí anda el mal todo, dijo este, y no, no lo enterraron por aquí, lo enterraron por debajo del cerro, dijo este, como era arriba, dice arriba, este tiene algún, tenía algún agujero y lo metieron por debajo, por debajo de la plancha de la piedra, lo enterraron el este y se perdió, salieron árboles y se perdió, pero buscándole, buscándole, limpiándole, tiene que estar el agujero donde metieron ese dinero, digo, porque aquí arriba no lo metieron, aquí marca el aparato, si está debajo, pero pues para tumbar el peñasco este, pero buscándole por los lados, dijo, por los lados tiene que tener la entrada, por donde se metieron, y el cual que me dio la idea, dije, pues a lo mejor si dice bien el señor, porque, como metieron ese dinero de arriba, ahí marca el aparato, pero nomás marca, pero cuando lo sacan, si ya limpio arriba, es pura, puro peñasco de ese limpiecito, oiga, pues que interesante plática de ese, de ese duende, de ese duende maldoso, verdad, pues mira, los cuchillos, oiga, los cuchillos a los pocos tiempos aparecieron arriba de un jacal, y otro ahí en el cuarto donde nos quedaba, no, pero ya teníamos mucho tiempo, barrían y todo, y allí estaba el medio, me lo hallé el medio del pato, allí del cuarto donde me quedaba, allí estaba el cuchillo, pero no destruía las cosas, no, 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 nomás las pone, ese no destruía, no, no les hace nada, no, no, ese nomás pone, ni le agarra a usted las patas cuando está dormido, no, 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 nada, oiga, nada, aquí nunca se ha visto, una maldad así de esa, no, si, no le digo que él dice que él no quiere hacer daño a nadie, les escribió, les escribió que no quiere hacer daño a nadie, él quiere, él, quiere vivir en paz, oiga, y por qué no le contestaron ustedes en una carta también, a ver, a ver, cuál es su propósito de estar aquí, ya le pusimos, y luego, pero no, eso no tiene respuesta ninguna, no les contestó, no, pues ya fue, es que él nos ponía muchas cosas, oiga, como que, platique, nos ponía todas las cosas, y nosotros nunca nos ocurrió eso, y un día a mí se me ocurrió ponerle que era lo que quería, que si tenía, debía algo, que nos dijera, nosotros le pagaban lo que él debiera, o algo, que era como unánima pensando nosotros, oiga, que pensando en si quería que lo llevaran al campeón, o algo así, oiga, yo pensaba en eso, oiga, entonces él, ya fue cuando bajó un calendario que teníamos allí, y le rayó el mero día 8 de, de diciembre, él le rayó, lo rayó, lo puso, lo puso, y el mero día 8 de, 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 se me que fue de enero, volvió a rayar otra vez, lo puso, eran dos meses que le daba, nos daba para que nos salieran los días, hasta después lo escribió él, que era lo que nos daba de plazo para que nos salieran, oiga, pero como no le hicimos caso, oiga, siempre siguió haciendo ahí travesuras, ya fue cuando vimos nosotros al padre ese, que vino, y no, pues se acomodó ya, ahora ya, fue menos, oiga, pero ya ya nos dijo que no, que no quiere nada, que él quiere vivir en paz, amor y paz, como dijo el presidente, ahora yo lo que digo, oiga, mire, ponía uno la biblia, la abierta, y él iba y la cambiaba, y la ponía en la cama, un santo lo abajaba y lo ponía en la cama, teníamos un niño de esos doctores, el Ibi le ponía juguetes, le ponía dulces, le ponía lo que fuera, el niño, porque mi hermana tiene dulcillos, y agarraba los fracos y se los ponía al niño enfrente, tenía, poníanos al tío de dinero, y Ibi lo regaba, como que jugaba con él, y nosotros pensamos que era algún niño, y nunca, ustedes nunca oyeron el ruido cuando hacía eso, no, nunca se oyó nada, no le digo que él ponía las cosas de un segundo a otro, estábamos nosotros, estábamos nosotros a contar aquí platicando, ya cuando volteaba, estaba la cosa allí, no sabían ni cómo, si de prontitito, así, en un segundo ponían las cosas, y no sabíamos ni cómo, ni nunca vimos nada, y a veces platico, uno hasta veces te dice, no, 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 pero no, oiga, hubiera que cosas raras, oiga, cosas increíbles, y son ciertas, oiga. ¿Y esta Santa Cruz la pusieron últimamente? Sí, esta la pusieron, hasta tiene dos años, oiga, y de ahí para acá fue cuando empezó a poner, empezó a hacer allí las maldades, sí, como que de aquí la Santa Cruz lo espantó para allá, me imaginaba yo, así piensa uno que a lo mejor, pero no, pues ya son cosas que vienen ya de... Que no entiende uno, ¿verdad? No entiende uno. ¿Sabe que a veces es mejor no entender ciertas cosas? Ándele, es lo que nos dijo el pari, fue lo que nos dijo el pari, fue mejor que quede ahí como en un misterio, ustedes no traten de investigar nada, dejen lo que pasó, pasó y así se fue, ustedes no hagan nada de eso. ¿Pero se asusta de todo? No, 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 viera que nosotros allí estamos, pero nosotros ni tantitito, tengo una muchachilla chiquilla, y ella se levanta a medianoche, a la hora que sea, y se mete así oscuro y no ni miedo tiene, y ella pues ve todo lo que pasa, pero no, oiga, luego también me salgo en la noche y me meto a los cuantos oscuros y... ¿Y no le da miedo? No me da nada, ni nada. No, yo ya había salido corriendo. ¿Sabe que esa cosa, como que no es cosa mala? Yo digo que no es cosa mala, es cosa... Porque no les hace daño. Sí, es cosa como cosa natural o algo así, como algún espíritu que él quiere nomás hacer maldades, o nomás se divertirse en algo, y nosotros nos dijimos que era algún niño, porque nos decía el pari que el pari era un niño que viene enterrado, quería que lo enteraran por la tierra santa, que lo viera enterrado en la tierra ruta. Por eso usted preguntaba que qué ocupaba. Ándele, por eso yo preguntaba así, pero no. Oiga, pues no, mire, ahí en la sierra. Sí, porque están al pie de la sierra ustedes. Te voy a platicar una cosa que pasó también chiquillo. Platíqueme. Andaba cuidando yo las chivas y subí por un cañoncito, bien cerrado, de pura palizada, oiga, estaba hasta oscurillo, de pura palizada, bien cerradito. Y estaba un montón de piedras sobrecargadas en un peñasco. Y fui y me asomí, vi un carcaje de gente adentro. Se vio un agujerillo donde había descaído una piedrilla y estaba. ¿De huesos? De huesos y el carcaje, ahí estaba todo el huesamento. ¿La calavera? Pues no, ya llegué arriba, pues yo nunca dije nada, oiga, ni de ese, que me hallé eso, que quedó así. Cuando ya estaba grande, ya estaba hasta casado, oiga, eso ya viene siendo por ahí de unos, yo creo que ya tenía como unos 30 años, que me lo había hallado eso. Sí. Fuimos a la cacería, los venados, iban a un atajo. Y me fui, y me vine yo solo, y fui a dar donde mi nito. ¿Se acordó? Yo luego me acordé, vi un montón de piedras, yo luego me acordé. Y fui y me asomí, ahí estaba todavía igual, el huesamiento, todo. No, me vine encarrerado, entonces ya me dio miedo. Entonces ya le dio miedo. Sí, pues sí, ya estaba grande. De grande. Ya vine y les dije, acá está el otro muchacho, acá abajo en un cañón, esperándole. Ya dije, saben que hay una sepultura arriba. Vamos a verla, no, ya está oscuro. Dije, yo ya no voy, pídate en la noche, no, ya no, vámonos. Y ya vine y le platicé a mi papá cómo estaba. Ya dijo, mira, dijo, vayan otro día que bajen, tráiganse unos huesos, para llevárselos a un doctor, a ver qué, de qué son. Ajo, nomás está la cara abajo, ni son de gente. Pues ya fuimos y trajimos los caramblones, de una mano y de un pie. Y le damos a que ajo, hombre, este es un doctor. Y los estuvo comparando. No, esos son de gente humana. Dijo, mire, vaya y traigan, bueno, ustedes lo ayudan, vaya, tráiganlo y entiérrenlo. Entiérrenlo, saqué en el panteón. No, pues ya me dio miedo. Y entonces ya me dio como, cuidado, no miedo, sino cuidado. En la noche soñé que me decía el señor que fuera a traerlo, fuera con el presidente, o sea, Zainalto, y que le dijera que fuera a traerlo para que lo enterara en el panteón. No, pues más me asusté. No, pues ya no. Y dos días, duré soñando dos días, lo mismo. Que fuera, que le dijera el presidente que fuera a traerlo para que lo enterara en el panteón. Ya un día le dije a mi papá, no, hija, pero voy a soñar la noche igual está lo mismo. No, digo, pues ve, tráilo. No, pero yo cuando voy a andar, no, yo no voy. Ya hay un muchacho que se ofreció conmigo, no, hijo, vamos, yo voy contigo, no, pero yo voy a juntar y yo lo saco. ¿Qué le digo, los chavos en un costal? En un costal y nos los traemos. Pues vamos, pues ya fuimos, oiga, los echamos en un costal y nos los trajimos. Y ya llegamos, y ahí tenía un hermano que los empezó a armar. Oiga, a ver, a qué bien armó el carajo el esqueleto. Todos los huesos desarmados los estuvo pegando de hueso por hueso y armó bien el esqueleto. Pero no se desbarataban los huesos. Sí, estaban desbaratados, pues los fui armando, poniendo, mira, hasta estas coyunturitas estaban. Todo, estaban todos los huesitos, ¿no? Y sabes cuántos años tendrían y estaban desgastados, estaban todos allá. Como estaban en pura piedra, oiga, y no les entraba ni nada, estaba el gozamiento igualito. Yo creo que alguien, alguien por ahí, cuando tiempo de la revolución, tal vez. Alguien yo creo que sí, porque decían, aquí al otro lado tenía un ranchito que era en el haciendito, oiga, que estaban, los índios llevaron tres muchachas, que decían que fueran las maderas muchachas. Y luego se las llevaron ya en la sierra, las tenían, y que cuando, en la noche se acostaban, y se acostaban los índios pies con pies, una rueda, y a las muchachas las metían en el medio, para que no se les fueran. Y que un día dijo, uno, en la noche estaban todos roncando. Oye, el hijo, a otro, vámonos, que están dormidos. Les digo a todos. No, ellos no, nos agarran y nos matan. Hombre, vámonos. Y que al fin convenció a otra, pues vámonos. Y brincaron al pasito, brincaron, y se vinieron. Y la otra ahí se quedó. Y que ya cuando venían acá, seguro la otra de rato, vio que se acuerda, y dijo, yo también me voy. Quiso hacer lo mismo y la sintieron. Pero ya es así, ya no supieron ni qué se hizo. Y se vinieron siguiendo las otras, dicen que lo oyen los vistas que venían. Y con el susto se dejaron calle en unas piedras para abajo, y había mucho jadear, voltaban, y se enterraron en las puras hojas, quedaron ahí. Y dicen que los vieron que volaban por arriba de las piedras, por arriba los... iban todos siguiéndolas. ¿Persiguiéndolas? No, pues no, no, las dos no las hallaron, ya se aclamando a todos los santos, yo creo. Y que no, ya no las siguieron, no, no las hallaron. Pero ya no volvieron por allí, sino se fueron yo creo por otro lado. Otro día salió el sol y que se levantaron, ni querían rasollar de allí. Salió el sol y se levantaron. Empezaron a ver todo y que... No, pues ya todos no vieron ahí, se fueron. Y llegaron de vuelta ahí mismo al ranchito. Ya les dijeron que vienen, creo que una se había quedado. Vinieron a buscarlas, pero nunca la hallaron, la muchacha es otra. Se suponía, dicen que a lo mejor esa podía ser, ahí le enteraron. Sí, sí, pero estamos hablando de muchos años. Sí, eso de muchos años. De más de 100 años, ¿verdad? Sí, yo creo que más... Sí, pues sí. No, esto no, esto de muchos años, ¿no? Oiga, porque al bisabuelo Jacobo, se llamaba bisabuelo Jacobo, ahí lo mataron en ese ranchito, mire, ¿dónde es ese blanco? Sí, allá. Ahí lo mataron los indios también, oiga. Aquí había asentamientos de indios, ¿verdad? O sea, aquí había muchos indios. De hecho, somos nosotros. Con nosotros mismos, más que ya eran esos, eran más salvajes. Mire, a él ahí lo mataron en una nopalera, venían a las tunas de acá de... Ahí es de donde viene este muchacho de Santa Rosa, oiga. Y vi que estaban ahí en ese cerrito que se ve ahí abajo, estaban unos arriba y otros andaban abajo en las tunas. Y ellos estaban en su carguita de burros, carguitas de acá, para llevar sus tunas. Y que lo que vieron, que andaban los indios arriba de las tunas, dejaron los burros y corrieron. Pero de arriba del cerrito los blanquearon, estaban otros arriba y ahí los mataron. Y mataron al bisabuelo, es decir, lo mataron. De hecho, estamos hablando, podemos decir, que de unos 130 años, 140 años más o menos. Y entonces hicieron esta Santa Cruz aquí con la intención de que ese duende se aplacara. No, con la intención de tener aquí una cruzita que cuidara. Y una posea, a ver que en la tienda tienen cruzita así, ¿para qué? Para, pues para de visar, ¿qué ha pasado en la mañana? Aquí dice, Dios bendiga a la familia Miranda. ¿Ustedes todos son Miranda? Somos Mirandas todos aquí. ¿Todos los del ranchito del Capadero? Sí, todos aquí, tú, bro, Mirando. Porque ahí todo Santa Rosa es puro Miranda. También. También, puro Santa Rosa, puro Miranda. Sí, Santa Rosa está aquí cerquita. Sí, pues ahí donde llegaron ustedes, ahí. Sí, tienen muy bonito templo ahí en su comunidad. Sí. De Santa Rosa, ¿verdad? Santa Rosa de Lima. O el 15 de septiembre. 15 de septiembre. 15 de septiembre. Pues era Santa Rosa, pero le cambiaron el nombre. No les gustó también. Y le pusieron 15 de septiembre. ¿Y aquí por qué le dicen el Capadero? Pues por lo mismo que le digo que era de unos haciendados. Sí. Según eso es la historia. Esa es la gente que era de los haciendados. Y ahí arrimaban todas las novilladas que había para capar ahí. Capaban ahí los toros. Capaban todos los ganados que había de chivas, borregas. Arrimaban todos los ganados para capar el haciendado. Ya tenía su día que día iba a capar todo. Para capar un día o dos días. Y ahí arrimaban todos los ganados de aquí. Todo lo que había de ganado. Y ahí los capaban. Y así le quedó el Capadero. Sí, porque esa manga, así como la estaba hasta las casas. Pero ella en las casas estaba grandota. Nomás que ya la fueron recortando. Ay, la fueron recortando. Y ya se quedó chiquilla. Pero estaba grande esa manga. Era manga grandísima. Entonces aquí es un rancho muy antiguo. A pesar de que está pequeñito. Este ranchito, oiga. Este ranchito yo creo que no tiene mucho. Bueno, el rancho que existía. Cuando existían las tapias que viste aquí abajo. Ahí donde sale el duende. Sí, ahí arriba está otro ranchito de la nopalera. Ahí estaba otro igual también. Eso pues ya estamos hablando mejor de unos 300 años o más. De 300 años. ¿Qué veo estas tapias? Que por cierto. Estas tapias son nuevas. Estas no son muy grandes. Estas tapias. Es donde nació el amigo que nos mandó a grabar aquí. Ahí donde nació. Esas tapias no tienen mucho. Tienen algunos 40, 50 años. ¿Cómo se llamaba allí la familia? ¿Cómo se llamaban ellos? El papá se llamaba Joaquín Miranda. Ajá. Y mi cuñado se llamaba Héctor Joaquín Miranda también. Y ese muchacho que nos manda pues se llama también, no sé cuál nos mandaría si José o José Guadalupe o este Héctor Joaquín Miranda chico. Ahí nacieron ellos. Ahí nacieron todos ellos. Ajá. Sí. Pues este es un terreno amigos de acá del Capadero. Sí. Entonces aquí amigo, en esta parte es donde sale el duende, ahí donde se ve ese árbol. Ajá, ahí donde se ve ese árbol, la revista, ahí donde sale. Ahí entonces esa nopalerita. Este sale de, todo el tiempo lo hemos visto que de donde se desprende, es de esa palmita que se ve ahí sola, ahí de aquel lado. Ahí donde se ve el nopal, la zancón. Sí, aquí hay palmita amarillita. De ahí de ese nopal, zancón, de ahí se desprende, porque ahí está ahí tapias, ahí hay piedras donde había tapias. Entonces ahí había casas viejas. Sí, había casas viejas. Que tal vez así tengan dos, trescientos años. Andrés, esas puentes son trescientos años. Ahí hay tapias y de ahí se desprende y va a dar allí, o a veces se desprende todo el arroyo hasta allí parejo nomás. En esa partecita. Pero en esa pura partecita, es que él no sale de otra parte más allá de todas las partecitas. Y usted vive de a tiro en corto allí en esa casa que está ahí. Sí, pues en la casa, ahí vivimos nosotros. Por eso le hacen las maldades. A lo mejor por eso, puede ser otro, puede ser el mismo, eso si no estamos, quién sabe. Oiga, pero yo tengo la duda, pero se vía caminar, se vía, se vía como viera las manos. No, no, él caminaba, usted lo vía y se quedaba viéndole y era una persona. Pero no se le vía la cara. No, la cara así nunca le vimos, era una persona más que de blanco. Él no andaba de otro. ¿Era ropa o era pelo? Pues eso sí, quién sabe, nosotros cerquita, nosotros lo devisaron. Ustedes lo devisaron a la distancia. Están los rejecitos, a la distancia. Yo vi el bulto blanco que iba caminando. Se veía como vía las manillas. No. No, así fijo, nomás como un bulto. Caminando, caminando fijo. Oiga, pero nomás hasta ahí, nosotros más no llegamos a verle la cara, ni llegamos a verle, bueno, algún otro muchacho, no sé estos, porque estos muchas veces llegaban ahí, oiga, ahorita vimos ahí el monito, ahí iba. Era así, yo no sé cómo lo vieron ellos, si lo veían cada hombre, gente, o no sé, pero yo lo que les he describido dos veces, el bulto, el bulto blanco nomás, caminando. Aquí si ponemos unas cámaras, si ponemos unas cámaras por ahí entre los nopales, más o menos donde él sale. Le tomo las nueve, dice, ¿verdad? Las nueve, oiga, mire. Las apaga o las nueve, o las voltea por otro lado. Ahí con nosotros, las ponían las cámaras, pusieron como unas seis cámaras, pero él cuando ya había que estar derecho con él, la volteaba la padea. Yo no sé cómo la voltearía, pues cómo. Pero nunca apareció en la cámara. Nunca apareció nada, oiga, o las apagaba, las descolectaba. Eso era lo que hacía él, pero nunca, nunca que dijera, pues aquí salió, no, nunca salió nada, oiga, venían los señores a ver. Estaba solo, y mejor se las llevaron. Eran como dos o tres meses puestas, y mejor se las llevaron. Porque era lo que nos decían, no, no, es que este no es eso, es un humano. Era lo que decía que era un humano. Bueno, yo le decía, pero si es un humano, ¿cómo voltear las cámaras? No creo que no va a salir para la mano, aunque sea, para voltearlas. Ni supimos cómo ponía, no le digo que si estaban ellos platicando y llegaba la cosa, ya cuando estaba la cosa, aunque tuvieran ahí, no nos la ponían, no le doy ni cuenta, no, ni cómo llegó, ya cuando tengo, ya estaba allí. Nomás cuando veía la vista, ponía un lado, ya estaba allí la cosa. Quiere decir que eso trabajaba con la pura, yo me imagino que con la mente. Así de repente. De repente llegaba. Déjate, yo traigo mi celular, no les vaya a hacer la falta. No se lo lleve. Pues es que sí está de depensable, imagínense ustedes. Y miren, yo no lo creo, pero tampoco lo dudo, no es bueno creer, pero tampoco lo dudo. Sí, no. Porque no es la primera vez que gente platica así. Y sabe que mucha gente. Usted le consta, porque usted lo vio, y toda la gente de aquí del rancho sabe eso. Mucha gente, yo les digo, y a veces hasta dicen, no sé, hay uno que está loco, que puras mentiras, que de a poco nomás uno. Pero no, oiga, sí, así ha sucedido. No tiene por qué. No tengo yo por qué echar una mentira, o por qué hacer una cosa que no es cierto. Todo así ha sucedido, como le platico, todo lo que ha pasado, sí ha pasado. Pues casi aquí todos los que vemos aquí del ranchito, lo hemos visto, ese. Ese duende. Ese duende. Pues le dicen que toda la gente viene aquí, que el monito, y que el monito. Es que usted vive de a tiro aquí, junto al lugar donde sale, ¿verdad? Sí. Que hay que ser a unos 30, 40 metros, ¿no? 50 metros. Sí, pues ahí está el de a tiro. Unos 50 metros puede que sea. Eso de que le mueve las macetas y se las deja en la puerta. Sí. Y ese nomás. Y sin oírse ningún ruido de nada. Nada, mira, ahí están todas esas macetas. Todas esas, las agarra y las mueve. Múvelas para allá, oiga, esas ahí para la orilla. Y se las deja en la puerta. Sí, como que quiere tapar la puerta, quiere tapar las puertas. Mira ese tambote. Está pesado, véalo. ¿A poco? Sí, ese tambote lo llevó para allá, en un ratito. Y tiene, ahí tiró una hoja así, no tiró nada. Ese tambo. Ese tambo. Acá de estas macetas, todas las ha arrimado. Arrima todo lo que agarra de ahí. Ese tambo, ese tambo les ha aparecido en la puerta. De la puerta, por dentro. Ese tambo está pesado. Ese tambo está pesado. Ese tambo, ese pesa como unos, pues póngale que no mucho, con unos 50 o 60 kilos pesa, más o menos. Porque entre uno solo, entre dos no podemos. Y le aparece en la puerta. Allá. Y luego no tira nada, oiga, así limpiecito, así como está sentado. Y lo agarra uno y viene tomando hojas, tirando hojas. Sí, porque al moverlo se caen las hojitas. ¿Estas casas son nuevas, amigo? Pues estas sí, estas no son muy grandes. Ya tenemos, unas son unos veintitantos años. Otras, pues las más viejas son las que están para el otro lado. Aquelas son como de unos 50 años, más o menos. Cuando dicen, pues yo creo más, oiga, porque cuando yo aquí ya nací, ya estaba en las casitas. Hay unos cuartitos. Que las primeras ya tienen de menos de unos 60 y tantos años. ¿Pero cambió la leña para allá o es de eso? No, es que sabe que como aquí echan la de un año, se la acaban y lo echan otro año allá, para no revolverla. ¿Qué es? ¿Esa es mucha leña? No, ya no es nada, ya se lo acabaron. ¿A poco tenía más leña? No, hasta allá más de la mitad, oiga, llegaba hasta acá, era un montón de nombre. ¿De qué leña es eso? Es leña de Huizache. Es buena, es buena. Es buena brasa, sí. ¿Está socorrido usted? ¿Se prepara cada año o qué? Cada año hacen leña, hacen unas 100 cargas para todo el año y al siguiente año se acaba esta. Como era este año, pues aquí era muchota, muchota leña, por eso la duró casi todo el año. ¿Esa es como la carrera, en tractor? No, no, en camioneta. Sí, la hacen allá, ya no llevan una croneta y la traen. Pura leña de que hace muy buena brasa. Esta sí, esta sí, y lo pura leña, güey, esta. Para gozar unas carnitas. Oiga, de veras, ¿verdad? Para gozar unas gorditas. Ah, esta hace buena brasa. Sí. No, pues esa es pura, pura, pura lumbre, oiga, se calienta mucho. Sí, las gentes que vivían aquí, hace pura leña, ve hasta aquí. No, estaba hasta aquí, mire, aquí no están las leñas, hasta donde daba el montón. Oiga, pues casi es un volcán de pura leña. Sí, estaba hasta acá el montón, todo esto. ¿Quién le hace, su hijo? Sí, mi muchacho, oiga. Crabajador, su muchacho. Oiga, viera que aquí ha traído gente para la leña, no hay quien le venga a la leña. No, no, pues yo creo que la prueba, ustedes que nos están viendo ahí. Y a puracho, oiga, aquí no metió otra cama de puracha, antes ya los tomó con las motocerras, pero esto es puracha y tal. Sí, de hecho ahí se ven los cortes, ¿no? Puracha, entonces a puracha le ha metido. Oiga, y miro que tiene muchos magueyes, usted este. Antes ya se acabaron, oiga. No, aquí eran gilas de magueyes, ya se han ido acabando. Ah, sí, ahí está, yo me acuerdo que estaba una magueyera. Sí, una magueyera, toda la gilota, todo el que estaba alambra y el callejón de pura magueyera. No, no se quemaron con la quemazora. Se quemó mucho, sí, se quemaron, ay. Y luego, ¿qué les hace a los magueyes? ¿Los coce? No, los magueyes nomás es el puro quiote. El puro quiote, sí, sí, el quiote. ¿Los coce? Sí, cocido. ¿Y los sale a vender? A venderlos, sí. Aquí estos muchachos echan en hoyo, pero no, no sale muy bueno en hoyo. Sale a ver su mano. ¿Usted cómo le hace en el cocedón? No, yo lo echo en cazo. ¿Le echas azúcar? Le echo poquitita, para que no quede tan... ¿Así ya en rajitas? En rajas, sí, lo cozo en rajas y ya pongo el cazo a cocer y yo te lo llevo a vender. ¿Ya dónde lo venden? Aquí en Santa Rosa. No, aquí en Santa Rosa, me acabo y ya se llevo dos quiotes de esos y ya no llego y ya se me acabaron. Hay unos que agarran medio quiote casi. Sí, hay una gente que le gusta mucho el quiote. Sí, no, no, y es que es muy sabroso. Sí, hay una mucha gente. Mire, el año pasado hubo poquitos, casi no hubo como unos diez, se me hace. Y echamos dos y se fue mi muchacho a llevarlos. Dijo, ahorita vengo a llevarlos. Y ahí bajando se encontró una señora de Sain que venía, una maestra. ¿A dónde va? Pues voy a llevar este quiote de vender. ¿Cuánto es? Pues más o menos son como unos dos mil quinientos. Déjeme, yo me los llevo. Y se los llevó y ahí se devolvió. Ya no fue ni para Santa Rosa y se los llevó. Todo ahí como lo llevó así, se los llevó todo para allá. Sí, porque veo que ya los tiene castrados. Sí, ya, ya están castrados. Ahí me queda uno que otro, pero ahí quedaron al último. Pero ya voy a empezar a echar, yo creo que ya en estos días. Oiga, ¿y por qué es la intención de cortarle la parte de arriba del quiote? Porque es para que amacice. Despuntarlo. Sí, lo despunta usted y engruesa más y amacice el quiote. ¿Y al cuánto tiempo de que le corta lo de arriba? Al mes, al mes ya están buenos. Al mes ya puede echar usted quiotes. Ya puede echar para que ya están buenos. Pero si los dejo unos dos meses, para que no estén tan aguanosos, salen buenos los quiotes. Sí, ¿verdad? Aquí todo el tiempo es lo que hacemos. Los capamos unos dos meses y luego ya empieza uno a echarlos. Y es así como usted, el quiote capón, así capón, le aguanta hasta pelmayo. Sí. Aguanta mucho, sabe, mucho tiempo. Y así dejándolo así, pues florealos luego. ¿Esos magueyes ustedes los plantó? Esos yo los plantamos, de aquí mismo. Trajimos unos magueyesitos de ahí de Santa Rosa. Tres, fueron tres magueyesitos. Y dan muchos hijos. Y empezamos a sacar todos los hijos y los plantando. Y los plantando y eso daban más. Y así me la llevamos. Acá para acá está hay más magueyes. Por el otro lado, de la gente, de la gente, de la gente, de la gente, hay mucho magueyes. Todos los alambres, todas las cilas, para que tapen el alambre. Tengo entendido que los magueyes duran bastante para, varios años para que den su producción. Pues va según, oiga. Depende de la tierra. Sí, la tierra, depende de la humedad. Porque mire, aquí esos magueyes, ahí tenía gila, ya se acabaron todos y esos apenas están dando. Yo no sé, estaría más seco ese o no sé, pero es para según el agua. Pero aquí ya tengo años, tengo como unos 15 años vendiendo ya quiotes cada año. Pero por ejemplo, un magueycito así chiquito, ¿cuánto le, para que dé su producción aquí en su tierra? Unos 10 años. Unos 10 años. Unos 10 años para que dé producción. Porque yo, de hecho. A los 7 pies. ¿7? Pues sí, 7 o 10 años. Porque yo pusí uno allá, ya hace 7 años y ya está un quiote. Sí, pues es como la tierra, según la tierra es una humedad. Siete o 10 años por ahí, porque ese es el maguey, ese que está ahí, ese ya debe tener como unos 20 años ahí. Apenas la edad. Oiga, yo, de hecho, yo tengo entendido que esa es la vida del maguey, ¿verdad? En cuanto a echar el quiote. El quiote se acaba. Allí murió el maguey. Y sabe que ese quiote, de ese maguey, saca usted aguamiel. Saca usted miel de maguey. ¿No saca aguamiel? Aquí no, casi no nos gusta, oiga. No, hombre, no sabe lo que es el maguey. Entonces se la ha probado, ¿verdad? Sí, aquí podemos capó, maguey, aquí para Caragua, pero no, de pronto, como que pronto aburre, oiga, no sé. Cuando vean el montonote en ella, ya se van a acordar las señoras de cuando sean tortillas. Sí, tortillas. Es que mire, en serio, en serio, pues no es mucha leña. ¿Cocina pura leña, amigo? No, con gas, también gas. Sí, nomás que la leña es como cuando no tiene mucho, pero a veces que tiene la misma cosa de pronto, pues en el gas. Nomás que le voy a decir que en la leña, y la caliente usted, las tortillas, y le aguanta el más caliente. Y tal más sabroso. Y tal más sabroso. Los frijoles, oiga, en la leña, si tienen otro sabor. Yo no sé en qué esté. La tortilla en el gas pronto se enfría, o la comida en el gas pronto se enfría, y en esta, ¿no? Esta va a dar mucho calientita, la comida en el leña. Y sacan, como esta la meten allí, tiene una estufilla, oiga, de leña, y la sacan, le sacan toda la brasa, y tienen mucha, mucho carbón. Para cuando se ofrece el bracero, asar carne o algo, ya tienen el carbón, ya no lo compran aún, ya tienen el carbón aquí. ¿Dónde es que esta leña se brasa como el carbón? Sí, como el carbón. Sí, sí, porque de hecho es leña gruesa, ¿no? Usted ya conoce la leña. Sí, sí, claro. Soy de rancho también. Y hay huizachis allí también. Sí, ya conoce huizachis. Aquí tenía un hermano que se dedicaba al carbón, hacía mucho carbón, oiga, pero es leña verde. ¿De qué? No más que de árbol, ya era de la sierra. Iba ya a la sierra hasta los palos. Sí, pues ahí está, pero ¿de qué tipo de árbol? Era de palo colorado. Palo colorado. Luciano. ¿Luciano él hacía carbón? Él hacía mucho carbón, para vender, él vendía carbón. Pues amigo, yo quiero darle las gracias a usted también, amigo. Gracias por acompañarnos el día de hoy desde acá, desde el rancho El Capadero. Sí. Y muy buena historia con ese duende, oiga. Pues a ver, ¿cómo que sale? Hay que buscar ese tesoro. Pues sabe que sí, oiga, no más que nadie... Es para usted, pues si ya, usted está de a tiro aquí cerquísimo. Pues si le hago una que no quieren ayudar a sacarlo. Es que da miedo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, a ver si... Lo que le pasó al señor ese que vino... ¿Se murió? Se murió ya, por venir a ver el duende. Lo vio y... Lo vio y hasta allí que no... Fue el último que vio, mejor ojalá y no lo vea. Es que sabe que mucha gente no tenemos este... No tenemos mucho, mucho... O sabe que es que... Mente para ver ese tipo de cosas. Sabe que el negocio es de que... No más a la buena es no... Que no se acuerde la gente. Pues no hace nada aquel día. Ya viendo usted, pues no más... Pues no, pero imagínese usted ver algo, algo que usted... Pues se va a asustar. Usted no se asusta porque usted ya sabe lo que está aquí. Ya le he hecho maldad, ya le he hecho muchas cosas. Pero de todos modos digo, eso no... Pues yo digo que no es de... Decía que un señor que era mejor tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. De los muertos no es nada y los vivos sí. Ahora dice que no le hace traves. No, 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 él mueve las cosas nomás, pero él no hace... Intactitas. Intactitas las deja, y nomás las mueve de un lado. Y luego que ahí dijo que él no quería hacer mal, él no más quería... Que no, cuando hiciera mal, él no quería hacer ningún mal. Que no, no, nada, todo muy, muy tranquilo. Ahora ahí dice, ahí dice que los disculpen. O sea, ella está mal si los... Sí, dijo. Dice que los disculpen y nos asustó. Pero que él no quería asustarnos, pero que... Pues que para qué vimos que él no se le había metido un diablillo porque había nos visto al sacerdote. Sí, dijo eso. Digo, piensa que se me metió un diablillo, pero no, yo aquí estoy, yo no estoy haciendo mal a nadie. Por eso, pues ya... Oiga, ¿y si le contestaron ustedes y él no les contestó? No, 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 nosotros nunca le hemos escrito. Yo le puse una vez un... Hay unas letras que si quería algo, si necesitaba que fuera unánima, que si debía algo, que nos dijera que nosotros le pagaban, aquí una misa o algo. Ya fue cuando ella empezó a contestarnos, ay, que no, que él no quería nada. Él no sabía, ni quería que supieran nosotros quién era. Él nos ha dicho siempre que no quiere que investiguen los quiénes es él. Eso es lo que nos ha dicho. No anden investigando quién soy yo porque nunca van a saber quién soy yo. Y yo sí sé quién son todos ustedes. Que él sí sabe, él nos está oyendo, él oye, él ve todo. Oiga, ¿a poco mañana pasado se le dice, oiga, ¿para qué traigas a mi querido Zacatecas hasta que ya salió este video? Todo el mundo sabe dónde estoy. ¿Eso sirve o no nos sirve? Ya ve, ¿a poco ya se encontró el dinero? Son de las que vas a sacar ya. Estas son de... Son de Codajara, son chinas. Son chinas, verdad. Son moneditas, sí, pues él no sabe qué de ir ahí, pero eso es en chino. Ahí dice, dice que el emperador de chino, oiga, las hizo hace muchos años que las hicieron. Que no las, no les han descifrado el código. Que porque se murió el que las hizo, el... Y que nunca han podido descifrar el código. No trae de hecha, verdad. Aquí lo trae, no es que lo trae en chino. Y por eso se salió. Sí, es por eso que nunca se han descifrado. ¿Qué los chinos no saben escribir? Pues que le entendemos a esos garabatos. Puras crucillas y ganchillos. Ya nos enseñaron a escribir a esos chinos. Ahí dice, porque dice que el emperador tenía siete dedos en una mano, ahí está la mano pitada con siete dedos. ¿Siete dedos? Y aquí está, por aquí está en medio, con siete dedos. Ah, sí, ahí está. Tiene siete dedos. ¿Pero estas dónde las encontró? Esas monedas, esas, no sé de dónde las agarraré. Pero de aquí no son, amor. No, esas las tenía, mi papá tenía unas de esas, y tenía de esas del 0720, oiga, de esas. O sea, de aquí, oiga. No más que eso los vendió y esas no las quisieron. Entonces eso vendió todo lo que... Es que esto, esto es, esto es... A la hora de echar la olla de los puro de esos, hay un desastre. Es que dice... Réplicas de... Ahí dice que esa puede ser imitación. Exactamente. Sí, porque si no, no se las habían dejado. Sí. Y eso más bien, y ahí dice, porque aquí en el treno ahí dice, ahí se ríen todo lo que dice. Ahí sale la placa. ¿Es pues platita? Sí, es plata. Aunque la plata, déjame decirle que no es cara. No, no es muy cara, oiga. Si fuera de oro no le decían nada. No, mire aquí un muchacho este día, ese chinto que decimos, oiga, tenía unos pesos de esos de... Del sol. Y un día vino mi cuñón este, Rómulo, y le decía que le vendiera uno. Le daba 300 pesos por cada uno. No, no quiso. No, dijo que no, que esos pesos para él sabe cuántos miles. Y un día yo andaba ahí en San, y andaba un señor, te iba a unos pesos de esos, de los mismos. ¿A cómo le da los pesos? Dije, a ver, como... Dijo, a 17 pesos, ¿cuántos quiere? De esos mismos, a 17 pesos. Dije, denme tres, para mandárselos yo a Rómulo. ¿Qué los quería? Que para unas hebillas, para unas hebillas. Dije, denme tres, y le compré tres. Y se los mandé a Rómulo. Dije, ahí te van los pesos que quería aquí. ¿A poco te lo vendió Chinto? No, ellos los compré aquí en otro lado. No, que esos 300 pesos por ellos, y acá valían 17 pesos. Igual que el dólar. Yo no sé si ustedes se vieron, amigos, pero son unas personas muy agradables. Aquí, mi amigo, es muy agradable. Y yo le doy las gracias, amigos, de verdad, que nos hayan platicado esta historia. Le digo, ya si los regañan, el duende mañana pasó, para que nos traiga. Ahí nos dice, para venir a pedirle disculpas. Y pues son pláticas acá de nuestro México, amigos. No creo, pues ahí están esas... Leyendas, ¿verdad? Leyendas para el mismo, oiga, si está, y que... Mi respeto, no nos llevamos nada. Y pues muchas gracias, amigos. Un saludo para la gente que nos está viendo. Un saludo para todos mis sobrinos allá, mi cuñado, mis hermanos. ¿Dónde están ellos? Están en Soleil. ¿En Soleil? ¿En qué estado? En Utah. ¿En Utah? Sí, están en Utah ellos. De todos los parientes de aquí, del Capadero están por allá. Sí, casi todos allá. Y de Santa Rosa, acá hay todos Santa Rosa. Yo también tengo ya a mi familia. Mándeles un saludo, amigo. Mando un saludo a mis hijas que están allá en el estado de Utah. Por allá, Alina, Nayeli y Graciela. Que aquí estamos y que... Que a ver cuándo se da una vuelta por aquí. Gustando el dinero, hermano. Andamos en el rancho acá del Capadero. Que se vengan para buscar el tesoro, ¿ah? Ah, pues sí, hermano. Y ya no tengan necesidad de irse para allá. De irse para allá, hermano. No, si quieren venir, creo ya pronto. Ojalá. Que aquí las esperamos. Qué bueno. Y pues yo agradecerle a usted, amigo, por acompañarnos desde su rancho. Usted nos vio desde allá y nos trajo aquí con mi buen amigo. No, no. Sí, pues... No, y el día que gusten, oiga. Gracias. Es su casa. Gracias, gracias. El día que gusten venir a platicar o a grabar o a ver. Oiga, a ver si vinimos a grabar en la noche. Nomás quizá que yo soy muy gallina. O sea que sí me daría miedo. ¿La noche? Sí. Pero dice que en la noche no lo han visto. Oiga, aquí en la noche nunca hemos visto nada. Yo aquí llegaba a las dos, tres de la mañana, a medianoche. A todas horas salió uno aquí y nunca se ha visto nada. Ni se ha oído ni un ruido. ¿Para qué vamos a decir? Nomás en el día. En el día. De las diez a las doce. Y ahí para atrás. Para allá ni más tarde, ni más tarde. Pues ahí está, amigos. Ahí está. Esto es algo interesante. Sería bueno. Ojalá y en las imágenes. Por eso yo digo que no es cosa muy mala. Oiga, porque una cosa. Esa cosa mala no sale en el día. No sale en la noche y en la noche. No, y luego no les hace daño. No hace daño. Por eso yo digo que son cosas. Bueno, pues, yo creo que no dijo el sacerdote. Ya que ese era un misterio. Que eso nadie ni iba a saber ni qué era. Él sí debe saber qué es. No más que no lo dicen también. No, pues, si no, nos asusta. Sí. Pero él dijo, no, dijo, esto va a quedar, ese es un misterio. Va a quedar como un misterio. Y ya no va a aparecer. Sí, se va, sigue apareciendo todavía al tiempo. No digo que hace poquito todavía ahí lo vieron ahí parado. El monillo ese. Janjuares es uno y otro. Pues no puede hacer el mismo. O puede hacer el mismo. Eso sí nunca. Pero este, más bien, este se ha aparecido. Este es donde, desde que yo estaba chiquillo. No digo que me quito una onda de allí y me la trago aquí. Y un cuchillo. Desde su papá también ya se decía eso. Sí, ya se decía eso. Y así ya tiene muchos años esto. Esto no es nuevo. No, no es nuevo. Esto ya tiene muchos años. Todo el rancho sabe eso. No más que sí. No más que a veces dura un tiempo. Como que se destierra. Y al poco tiempo vuelve a aparecer. Hacer cosillas. No falta quien lo vea. Sí, quien lo vea. O que haga por ahí. Empieza a hacer cosillas. Y luego se vuelve a desaparecer. De vuelta a los años. Y de vuelta vuelve a llegar. Pero este aquí está no se va. Es como que aquí es un espíritu que aquí anda. Y era lo que nos decía el padre. Que afuera era algún niño que estaba enterrado por ahí. Que se murió. Por aquí lo enterraron chiquito. Pero no, no creo que un niño haga esas cosas. Pues ahí lo dejamos al criterio de la gente que nos está viendo. A ver qué dice. Pues amigos, gracias, gracias. Les mando un saludo desde acá. Desde el rancho El Capadero. Zainalto, Zacatecas. Un saludote para todos los paisanos que son de aquí. De estas comunidades. Aquí vecinas al Capadero. Un saludote y un abrazo. Pero sobre todo. A la gente que se puso en contacto con nosotros. Para que vinieramos a conocer las historias. O la historia de acá del rancho El Capadero. Muchas gracias. Les mando un saludo a su amigo Mero Puente. Lino Puente en la cámara. Espero que les guste este video. Saludos amigos. Gracias. 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 Gracias.